Tras identificar que efectivamente estaban prestando un servicio de transporte ilegal, varios vehículos particulares fueron inmovilizados y se aplicó el respectivo comparendo. Gracias a la información que dio la comunidad, se adelantaron unos operativos en coordinación con la Policía Metropolitana de Pasto, donde unos vehículos particulares, utilizando una plataforma, están prestando un servicio no autorizado en vehículo particular. Obviamente esto está contraviniendo el Código Nacional de Tránsito, que establece la prohibición de prestar servicio público de transporte de pasajeros en vehículos particulares o no autorizados. Es así que se inmovilizaron nueve vehículos, los cuales se verán abocados a silencio primero con la imposición de la orden de comparendo y tendrán que compadecer ante la inspección de tránsito como autoridad competente. Y tendrá pues ya en el dado caso de la sanción que dé la inspectora, la multa de un salario mínimo mensual, 828 mil pesos aproximadamente, y igualmente por primera vez la inmovilización por cinco días hábiles el vehículo. Ahora sí, los vehículos son reincidentes, la próxima vez se inmovilizará ya por 20 días el vehículo, y por tercera vez 40 días, y procederá ya a la cancelación de la licencia de conducción. Estos vehículos fueron inmovilizados en un operativo organizado con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito y Transporte, donde se prohíbe la prestación del servicio de transporte de pasajeros en vehículos particulares o servicio no autorizado. Se comunican a través de una plataforma y ordenan el servicio, tienen unos recomendados que una persona recomienda al que va a obtener el servicio, y esto ya se va a lograr incrementar los operativos para evitar que se siga prestando servicio no autorizado, que de todas maneras hay un riesgo frente a la seguridad vial, toda vez que estos vehículos no están amparados con una póliza de responsabilidad civil contractual y extra contractual, y además es un transporte ilegal que en el caso de un siniestro vial, donde pierda la vida una persona, pues tendrá un agravante punitivo de acuerdo a la ley 1326 del 2013. Sin embargo, si persiste en la actividad, podría ser inmovilizado hasta por 40 días obligatoriamente.